¿Qué es la precariedad de O'SALAN? Porque consideramos que O'SALAN e Inspección de Trabajo tienen mucha responsabilidad en esto que está pasando y que deben llevar a agenda en primer lugar y como prioridad el tema de la salud laboral para intentar paliar esta lacra. Tenemos una precariedad laboral tremenda, causada eventualidad, horas extras, no hay prevención en el trabajo, luego hay un miedo claro a los despidos, así que la situación es la que es. Y yo creo que a todo esto le tenemos que sumar que la patronal dispuesta a enriquecerse cada vez más lo que pone en evidencia es que no se preocupa ni le importa la vida de las personas que trabajamos. Y por supuesto las administraciones que no solo no hacen nada por paliar esta situación, sino que son las primeras que amparan situaciones de subcontratación, de precariedad laboral en definitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!